...un poco de amor... ...lo normal en ellos es encontrarles en medio de alguna bronca... ...por eso cuando están en Son de Paz... ...rescatamos el momento que no va a ser tan fácil que se repita... ...Pimpinela. ...está empezando a andar, viviendo su tristeza en cada esquina... ...por ese niño quiero suplicar. Un poco de amor, un poco de amor... ...un poco de paz, no pido más, no pido más... ...y cuida solo un poco de amor. Yo no te pido que hagas humildad... ...no, no, 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 no... ...y luego nos dejamos con mi mano... ...no, no, 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 no... ...pero si mi niño en mí no sé negarlo... ...no, no, 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 no... ...es que en nuestra conciencia no hay lugar. ...no, no, 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 no... ...un poco de amor, un poco de amor... ...un poco de amor...